¿Puede el juicio contra Trump sobrevivir a la estrategia de Lawrence O'Donnell? Con los alegatos finales programados para el martes, 28 de mayo, el juicio contra el expresidente Donald Trump se encuentra en una etapa crucial. En un proceso que ha generado controversia y divisiones, el juez Juan Merchan ha permitido que el caso avance, dejando la decisión final en manos de un jurado de 12 neoyorquinos. ¿Podrán estos jurados evaluar las pruebas de manera imparcial, o estarán influenciados por la narrativa política predominante? El fiscal de distrito de Manhattan, Oden Bragg, ha transformado lo que inicialmente era un delito menor en 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales. Para sustentar estos cargos, Bragg ha insinuado la existencia de varios delitos subyacentes que Trump supuestamente intentó ocultar mediante estas violaciones de registros. Sin embargo, la falta de claridad sobre estos delitos ha generado confusión, tanto entre los expertos legales como entre el público. Bragg ha reducido los posibles delitos a tres, un delito fiscal y dos violaciones de la ley electoral, tanto estatal como federal. No obstante, el juez Merchan ha dictaminado que el jurado no necesita ponerse de acuerdo sobre cuál de estos delitos se estaban cubriendo, lo que permite que diferentes jurados puedan tener interpretaciones distintas del caso y aún así condenar a Trump. Los fiscales buscan facilitar una condena reduciendo el estándar de prueba necesario para el término clave de medios ilegales. La defensa, por su parte, insiste en que se instruya al jurado que estos medios ilegales deben haber sido utilizados con una intención deliberada, elevando así el umbral para una condena. En los últimos días, la estrategia de Bragg se ha vuelto más evidente, confiar en el jurado más que en la solidez de la evidencia o la ley. Este enfoque recuerda la postura del presentador de MSNBC, Lawrence O'Donnell, quien defendió a Michael Cohen a pesar de sus numerosas contradicciones y confesiones de conducta inapropiada. Michael Cohen, ecabogado de Trump, admitió haber robado dinero de la organización Trump, lo cual, según los comentaristas liberales, fue un golpe devastador para su credibilidad como testigo. Sin embargo, O'Donnell defendió a Cohen, describiendo su conducta como un intento de reequilibrar un bono que creía merecer. Esta reinterpretación de los hechos refleja el mayor peligro para Trump, que el jurado, influenciado por narrativas similares, ignore las contradicciones y se centre en condenar a Trump. Algunos miembros del jurado han reconocido que MSNBC es una de sus fuentes de noticias, lo que sugiere que podrían estar predispuestos a ver el caso a través de una lente similar a la de O'Donnell. Esta ceguera voluntaria podría llevar a una condena basada más en la percepción política que en la evidencia presentada en el tribunal. El juicio contra Donald Trump no solo se decide en la sala del tribunal, sino también en el tribunal de la opinión pública. Con los jurados regresando a sus comunidades y escuchando las opiniones de sus amigos y familiares, es probable que estas influencias externas jueguen un papel crucial en su decisión final. El desafío para Trump y su equipo legal es asegurarse de que el jurado se concentre en las pruebas y no en las narrativas políticas externas. En un entorno mediático tan polarizado, esta tarea se presenta como una de las más difíciles, pero también una de las más cruciales para el resultado del caso. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir informado sobre los desarrollos más recientes en política, te invitamos a que apoyes nuestro canal con un like y activando la campanita. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote noticias y análisis en español.